La gente muy prendida, muy conectada con el control, ahí de repente la gente de atrás se vino para adelante, estaba lleno el lugar. El control le dices tú para abreviar, pero hay mucho descontrol en eso, ¿no? Sí, hay de las dos cosas, por eso se llama control machete, es el control y el machete, son los dos lados, es la tranquilidad y la fuerza de un lado, ese balance. ¿Y la tranquilidad por dónde viene? ¿Se ve en el concierto, tiene canciones tranquilas, reflexivas? Totalmente, sí, sí, ahí un poco es parte como del concepto, ¿no? Se puede decir, o de la forma en la que tratamos de desarrollar la idea de control machete, ¿no? Esa dualidad, ¿no? Y este lado, como dice Fermín, a lo mejor muy seguro y el otro lado a lo mejor un poco más prendido, ¿no? Que todos tenemos. ¿Todo va bien? ¿Están cómodos? Tú, si quieres, en cualquier momento te despojas de las... Me quitaron la otra que traía, es que traía otra y me la quitaron. ¿Siempre te cubren la cabeza? No, ahora traigo la cabeza cubierta un rato, pero ahí en el escenario de repente alguien me tiraron y me la quitaron y me ensuflió. ¿Ah, sí? ¿Ha sufrido un accidente? ¿Alguien que subió? ¿Sube al escenario? ¿Gente? No, 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 me tiré al público. ¿Te habían robado el micrófono? ¿Alguien estaba huyendo con alguna prenda tuya? Lo has hecho ya, lo has hecho ya. ¿Y qué tal te trataron allá abajo? Bien, no, bien, la gente va a divertirse, ¿no? Y va a ver a control machete, ¿no? No van a agredir ni nada, ¿no? Somos parte de uno mismo, ¿no? Somos un movimiento y la gente va a divertirse con ese movimiento. Claro. Ellos eran cinco integrantes, los otros tres en un público un poco agresivo se tiraron y todavía no vuelven, ¿no? Están todavía... Creo que se quedaron ahí con la gente un rato y ya hablaron por teléfono, pero... Ya viene, ya viene. ¿Cuál es su ciudad favorita? Es una pregunta... Seguramente Monterrey, ustedes son de Monterrey, ¿verdad? Sí. ¿Del mismo Monterrey, de la ciudad de Monterrey? Del mero Monterrey. Del mero Monterrey. Bueno, nosotros dos vivimos en San Pedro, que es un barrio que está ahí al lado de Monterrey. Ajá. O sea, son varias comunidades juntas. ¿Y viven realmente ahí o están viajando mucho? Ahorita estamos viajando mucho, ahora que estamos presentando la artillería pesada, hemos estado viajando bastante, gracias a Dios hemos ido a lugares que no habíamos pensado ir, ahora de nuevo acabamos de ir a Bolivia, que no lo habíamos hecho con el disco anterior. Ahora vamos a Sao Pablo, vamos a Puerto Rico, que no lo habíamos hecho. Visitamos todas las ciudades que ya habíamos visitado, ¿no? Aquí ya habíamos venido a Lima y no habíamos podido venir a tocar, pero ahora se dio. Y ahora vamos para Europa, vamos a estar por Alemania, vamos a estar por Praga, vamos a estar en Viena. No, sea good, sea good. Sí. Tienen que aprender unas palabritas en alemán, hermano. Me avisan cuando hayan hecho la toma porque se me está calambrando el brazo. ¿Ya? Y tenemos unas tomas del concierto inmediatas, calentitas. A ver. Perfecto, así que vamos con esas tomas. Esto es Lima, esto es hoy día. Un saludo para Raúl. Ahorita a ver si vamos para allá. Vamos a tocar, a ver cómo se pone esto. ¡Volván! 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 ¡A ver... ¡Gracias! ¿Hay influencia de ellos? Yo creo que hay influencia de muchas bandas, ¿no? Hemos estado escuchando bastante material porque nos gusta lo que hacemos y cada vez tienes que escuchar mal, ¿no? Porque estás en esto, ¿no? Y los Beastie Boys junto con Wu-Tang Clan, Cypress Hill, House of Plains, todas esas bandas... Cypress Hill es un grupo un poco mortuorio, medio negativo, ¿no lo ven ustedes así? No, es un grupo que... Mucho canto a la muerte, ¿no les parece? No, mucho canto a la marihuana. Sí, ellos lo hacen así, es su estilo y es su forma de rapear y todo, y ellos lo hacen, ¿no? Yo creo que más que nada, como en un principio hubo mucha influencia, a lo mejor, de toda esa gente que empezaba en Estados Unidos a utilizar la manera de rapear con las palabras ya en español, ¿no? Fue como la primera referencia, a lo mejor, que pudimos tener, ¿no? Como Kid Frost, como... De lo manés, ¿no? Usaban en castellano. Que era así, que es gente latina que está en Estados Unidos y que ha desarrollado desde los principios del hip hop, uno desde la vieja escuela, de alguna manera. La canción Ileso forma parte de este producto, ¿eh? Es un poco la canción que ustedes están mostrándole a la gente. Ahorita, en este momento... ¿De qué habla Ileso? Ileso habla precisamente de estar como intentando, ¿no? Dice una frase por ahí, dice, no se fracasa si existe un comienzo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Dicen que uno nunca fracasa si puede volver a empezar, ¿no? Porque tiene la oportunidad de volver a intentarlo, ¿no? Entonces, como hacer una oda a eso y, de alguna manera, como agradecer un poco, ¿no? La oportunidad que tenemos de estar mostrando lo que hacemos y de estar, inclusive, viajando y conociendo más gente y enseñándonos, ¿no? De alguna manera, el taller de lo que es control machete o la artillería pesada. ¡Qué bonito! ¡Aplausos para eso! Me parece que está muy, muy interesante. Un concepto de Ileso podría ser la situación de haber vuelto él sin ninguna maguilladura, sin una fractura al tirarse con el público. Cosa que no ha pasado con el otro integrante que no ha venido, ¿no? Que sigue perdido. Sí, se quedó por ahí perdido. A lo mejor con una peruana. No, estaba tocando, de hecho. Lo que pasa es que, como andamos con la molotov para todos lados ahora con lo de la gira, siempre ha habido mucha amistad. O sea, hay mucha amistad con ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ellos se suben con nosotros, nosotros nos subimos con ellos. Y Toño se quedó, de hecho, ahorita estaba toda palomeando. De hecho, ellos vienen, creo que un rato para acá. ¿Ha surgido alguna de esta relación con ustedes? ¿Un par de parejas? Sí, sí, sí. Un par de romances, un par de romances. Yo ya me cansé de ti. Tenemos unas imágenes de Ileso, un pequeño fragmento. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Del inicio a la meta, existen problemas comunes. Preguntas y respuestas revueltas. Ah, cuestión de verla correcta. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Cuida que nada te quite el motivo. Da gracias al color de estar vivo. Aunque tropiece, me levanto y sigo. Al número M me lo llevo conmigo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa. Muchachos, les deseamos muchísimo éxito en Europa. El mismo éxito que vienen teniendo acá, el mucho calor del público. Lo felicitamos. Y les prometo bucear un poco más en esta música que yo creo que el hip hop está expresando lo que la sociedad siente, lo que la gente joven está sintiendo. Es un estilo muy fuerte. Está con mucha fuerza. Sí, más que nunca, yo creo que también ahorita hay muchas alternativas. Hay muchas opciones. Hay mucho talento a lo largo de Latinoamérica y se está empezando a difundir. Entonces es como importante de alguna manera, no solo a lo mejor la música, sino la literatura, la escritura, el diseño, la fotografía. Cualquier cosa que sea de alguna forma contracultura, que es parte también de nuestra historia. Hay que escoger, hay que tener alternativas y tener los oídos muy abiertos. A los que no les gusta este tipo de música, pues siempre tienen a Paulina, a Rubio y a Lucero. Sí, yo creo que sí. Bueno, aparte hay mucho movimiento por toda Latinoamérica. Hay style, hay rock y hay noise y hay punk y hay de todo un poco. Y hay artistas, eso es lo más importante. Hay gente creativa. Hay gente creativa que no es plástica. Como Romero. Y es importante, yo creo que darle el apoyo a esa gente, que se dedica a esto y que tiene la creatividad para hacer todo esto. Y tienen un montón de gente con los oídos abiertos a las cosas nuevas, gente que los quiere muchísimo. ¿Sí o no? Un aplauso para ellos. Gracias. Nos vamos a ir a comerciar y nos vemos después con el nuevo grupo. ¡Hola a todos! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está mi micro? Me voy a amarrar los zapatos, me voy a amarrar los zapatos. Bueno, vamos a jugar. ¿Aló? Yo soy de Carraulito. A ver, a ver, voy a agacharme de nuevo. Oye, estoy... Voy a amarrarme los zapatos, ¿ya? ¿Ya? Pero no seas malo, por favor. ¿Cómo le gusta el choco? O sácate tu peluca, ya te he dicho. Oye, ¿cómo te llamas? Aló, Manuela, Raulito. ¿Manuela? Así es. Mañuca. Oye, ¿cómo te llamas? Mañuca. Mañuca. Ven para acá. ¿De dónde estás llamando, Manuela? De Chocica, Raulito. ¿De? Chocica. ¡Chocica! Así es, Raulito. ¿Y han caído las primeras lloviznas en Chocica o no? Sí, Raulito. Ustedes saben, cuando comienza a cambiar el clima y va llegando acá el verano y arriba en la sierra la temporada de lluvias, en Chocica caen dueños vinillas. Sí. Que en la época niños fueron fuertes, ¿no? Sí, Raul. Muy bien, señores y señoras. Y ahora en el próximo bloque, la mitad de lo prometido. La mitad de lo prometido, señores y señoras. Vamos con ustedes en el siguiente bloque. ¡Molotov! Muy bien, Molotov va a tener que entrar corriendo y van a tener que disputarse las sillas. Hay una que yo no creo que sostenga Bueno, a cierto invitado del bloque anterior no la sostendría Vamos a poner al más delgadito de ellos en esa silla de allá Señores, ya está con nosotros Directamente de México Después de un concierto triunfal en Lima Cansados ellos Por lo cual les agradecemos haber venido ¡Molotón! ¿Cómo están? Bienvenidos Gracias por venir ¿Cómo están? Gracias por venir Gracias por venir ¡Ajá! Déjenme la manilla que es la más cómoda Fíjense por favor Oye, parecía que iba a venir más gente ¡Venga, venga por acá! ¡Sigue llegando! ¿Cómo están? Bienvenidos Toma asiento por favor ¿Sí? ¿Están bien? ¿Están cómodos? Si quieres ponerla ¿Sí? ¿Quiénes son los raperos? Los... los... Todos, todos cantamos Todos cantan en un momento determinado Cada quien va cantando pedacitos de canciones Cada quien va alternando ¿Por qué? ¿Porque alguno se olvida? ¿O porque así está organizado? No, más bien es darle una dinámica Siempre eso como... Como es el trabajo en equipo Alguien hace un pedacito Otro componente Otro pedazo O alguien hace una canción Y le va dando un pedazo a cada quien Ajá Para tener más dinámica Noto una... Una presencia americana en el grupo Ahí está Yo soy el chilango loco Y yo soy el gringo loco Gringo loco Eso es Eso es ¿Cómo te llamas? Me llamo Randy Randy Mucho gusto, man Mucho gusto, man Bienvenido Siento que están haciendo una cosa bonita En los bares ¿Y cómo llegaste al grupo? ¿Cómo fue tu ingreso al grupo? ¿El grupo ya existía cuando llegaste? Llevo como siete años en México Así es, Marry Llevo en el circuito ahí tocando con un grupo Grupo y medio ahí en México Y conocí a Miki Por medio de un amigo Empezamos a palomear Y luego llegó Tito de viaje Para saber que... Para enterar que hubo baterista nueva Que bien, que bien, que bien Porque esta música proviene Mal que bien, proviene de gringosia De gringolandia El hip hop tiene su origen en gringosia Aunque es muy negra, ¿no? Viene del infierno, loco ¿Ah, sí? Música infernal Sí, totalmente Pero bueno Libremente desde el infierno Sí ¿Les gusta esa onda del infierno? ¿Les parece bonito el infierno? Es una cosa bonita ¿Les gusta? Es la moda Tenemos opiniones de Iria Curiaki Café Tacuba Acerca de nuestra gente de Molotov Habla muy mala ¿Sabes lo que dijeron de Toño? Por cierto Eso no hemos querido publicarlo, hermano Nos ha parecido excesivo Vamos con esas opiniones Lo que sigue es como la parte más difícil De todas las bandas De todos lados del mundo Es como el miedo del segundo disco Pues ojalá que puedan como Como seguir ahí Haciendo cosas interesantes Son cuatro individuos Bastante peligrosos Y pienso que con este disco Les va a ir muy bien Apocalipsis Este es el nuevo producto Apocalipsis Sí es El nuevo producto ¿Cuándo salió este niñito? Salió el 14 de septiembre Me parece por ahí Ajá ¿Cómo por ahí? Es el segundo disco Tiene 13 canciones Lo hizo Mario Caldato Jr. Que es un productor muy conocido ¿Qué significa Caldato allá? Caldato Ah, Caldato, perdón Caldato es el apellido Estuvo muy bueno Fue una buena experiencia Ese es el segundo disco de ustedes entonces Porque ahí Este amigo de Café Tacuba Habla un poco del miedo Al segundo hijo Miedo al segundo disco Tener que superar La cuota del anterior ¿Ha habido esa angustia? Sí, siempre hay Siempre Vas cuando Tu trabajo Cuando tu trabajo Ha sido aceptado Y es el Digamos que la salida Exactamente El debut pues si queda como una presión Pero Igual no puedes hacer un disco con esa presión Porque se convierte como el novio Tendría que ser medio pretencioso Y más bien nos desafanamos de eso Y Nos pusimos a componer Y salió este disco Están contentos con eso Principalmente lo importante es que ustedes estén contentos Eso es lo más importante Totalmente ¿Quién hace las letras? ¿Quién hace las letras en el grupo? Mayormente Dice tú ¿Qué haces en el disco, Mayre? ¿Qué haces en el disco, tu hermano? No sabía Porque se siente un poco atrás No quiere hablar A ver, a ver A ver A ver si adivinan ¿Qué haces? A ver, échate una Échale, échale Pero te hay que prepararlo A ver, prepara Éste no importa Si no sale muy bien No importa Sí A ver, a ver A ver, a ver A ver, sale hasta alegría Que güey Respírales, respírales Denle dos minutos y regresa ¿No traes una bolsita de esas Para volver al estómago? ¡Auy! Ésta no hace No, no, arréglate Échala Mira, suéltale algo Suéltale algo A ver si sale Ha salido tan bien Hay que prepararlo No, no, no Sí, ha salido muy bien Ha salido muy bien Tengo que comer un poquito más Algo con gases Algo con gases ¿Qué cosa es Rastamandita? No, no, no A ver, los Huido, bro Cualquiera de los dos El menor No, este Rastamandita es una rola Que habla un poco de De esos lugares A los que acostumbran Y algunas veces Los hombres A ver bailar a las muchachillas Lo que las abuelas llaman Un lugar de mal vivir Sin corpiño Corpiño Sin corpiño Sin corpiño A ver, de eso Hacemos imágenes De este chingo Vamos a verlo ¿Qué es esto? ¡Qué rico! Dime The Power fue una canción que sonó mucho acá en Lima La gente la conoce Hemos captado gente que no la conoce tanto Pero que se ha animado a cantarla No sé si quieren verlo Se lo van a divertir Y escúchenlo Sal de su cama No necesitas Más que una sonrita O ser reestructiva Se te le pita Le pongo un comino Que sea un caballero Se da cualquier cosa Que tenga agujeros Mejor llamo, amigo Me muero, Velasco Como cuando miro Al señor Velasco Que ofrece la cama Como a Luis Miguel Pero antes tendrás que acostarte con él Este canal de las estrellas Solo quiere acostarse con ella Este canal de las estrellas Solo quiere acostarse con ella ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué chotas! ¡Qué chotas! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! Bueno, si hubieran pedido que rapeen, pues quizás Pero por ahí pido que canten Pues su deseo no va a ser conseguido el día de hoy ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Qué tal el concierto? ¿Qué tal el concierto de hoy? Estuvo muy bien Mucha gente Muy prendida la gente Nunca habíamos venido Nos habían invitado varias veces Pero no se había podido Y estuvo muy bien Muy sabroso Oye, queremos agradecerles Después de un concierto Venirse directamente Es algo cansado Les agradecemos mucho que hayan venido Que sigan los éxitos por toda su América Y doquiera vayan Ah, llérense de gente De calor de público Saludos a la gente de México Una gente linda Muy hospitalaria Mañana nosotros ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Me lo escribes? Muy bien, chicos Ustedes son de la Ciudad de México Y los señores de Machete de Monterrey Ajá, los señores de Machete ¿Qué ven? ¿Están ahí los amigos Los macheteros o no? Ya nada más está el DJ Toy Ajá ¿Estás durmiendo por ahí? ¿Ah, tú estás con Machete también? ¿O con los dos grupos? No, con Machete Pero es que como me quedé a tocar con ellos Vine tarde Ajá Y quería quedar bien contigo Y con el público Pues muy bien Te lo agradecemos Te lo agradecemos muchísimo Este chico Este chico tiene televisión Lo que pasa es que venía en el camión Con nosotros Se quedó dormido Y no lo bajaron Muy bien Mañana el programa Va a estar muy bonito No se lo pierdas Un aplauso muy grande Para Monotope Y para Control Machete Vaya Monta tu hermano Monta tu hermano ¡Hasta mañana! Gracias, gracias Gracias, gracias Once de la PM